¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video donde les voy a enseñar a continuación imágenes del segundo día de test entre el piloto asturiano Fernando Alonso y el equipo Renault en Bahrein y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a Alonso antes de subirse a la máquina para el segundo test con el Fórmula 1 de la escudería Renault en Bahrein y acá podemos ver al asturiano antes de subirse también a la máquina del equipo galo y acá podemos ver al corredor asturiano antes de inspeccionando la máquina, antes de subirse a la misma para rodar. Bueno, acá podemos ver ya al corredor español rodando con el RS18 en Bahrein. Bueno, y acá podemos ver nuevamente al automovilista español rodando con la máquina de la escudería Gala en el circuito de Bahrein. Bueno, y acá Alonso en la zona de Pitz antes de empezar a rodar con la máquina de la escuadra Gala. Bueno, y acá podemos ver a Alonso antes de subirse a la máquina del conjunto francés. Y acá podemos ver a Alonso también antes de subirse a la máquina del equipo Renault. Bueno, y acá podemos ver otra imagen del piloto asturiano rodando con el Fórmula 1 de la escuadra francesa. Y acá en medio del atardecer manejando también el Fórmula 1 del equipo galo. Bueno, y acá Alonso antes de subirse al Fórmula 1 de la escudería Renault. Bueno, y acá podemos ver nuevamente a Alonso saliendo a pista desde la calle de Pitz antes de ahí con la máquina del equipo francés. Bueno, y acá nuevamente Alonso, bueno, rodando, imagen tomada en medio de las palmeras, rodando en el circuito normal de Sakir. Bueno, y acá podemos ver nuevamente a Alonso rodando en el autódromo, bueno, en el autódromo normal de Sakir. Bueno, y acá podemos ver también en medio del atardecer en el trazado normal Sakir rodando Alonso con la máquina Resi 18. Y acá otra imagen más y la última del piloto asturiano rodando con la máquina de la escuadra francesa en Bahrein. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.